Así, con banderas en los balcones y carteles de bienvenida, los habitantes del barrio Salento III en el municipio de Bello esperan ansiosamente la llegada del agente Juan Fernando Galicia. Después de 19 meses de zozobra, para su padre era increíble ver las condiciones en que bajó su hijo del helicóptero. Muy demacrado, barbao, peludo, flaco. Y ya a la medianoche cuando estaba en la casa de Nariño, pues sí ya fue otra cara más diferente, pero muy acabado esta dimensión, muy acabado. Anoche don José habló con Juan Fernando y le dijo que pronto volvería. Cuando el sector se enteró que efectivamente su vecino Juan Fernando Galicia sería liberado, comenzaron los preparativos para recibirlo. La bandera de Antioquia, ya vinieron por aquí, se reunieron, ya llegó familia y todo eso. Estamos pensando en decorar los balcones con bombas, contratar una papallera y reunirnos todos ese día que él venga. Desde ahora, toda la familia Galicia Uribe empezará a pagar las promesas por la liberación de su hijo. Las promesas de Buga, está la familia mía en Armenia, los padres míos, los hermanos en Pereira y Armenia, donde también hay que llevarlo allá para pagar unas promesas. Y sucesivamente en Ituango, usted sabe que como esos muchachos son de allá. José Galicia manifestó que aunque siente mucha alegría por saber que su hijo está libre, la tranquilidad no es completa, pues las velas y las oraciones seguirán constantes por todos los secuestrados que siguen alejados de sus hogares. Solamente ahora que uno le prenda esa vela, está orando, no es por el hijo de uno, ahora en adelante hay que colocarle la vela también.